Y bueno chicos estamos en un nuevo video de Planeta Teosic Que los engaño porque ese no soy yo Que ese es una estatua, una estatua, claro que una estatua Y esta espada, esta espada es una que utilicé, que hice Básicamente se hace con un palo y dos bloques de hierro Ya saben que ah muy caro, no miren o sea tenemos Cerro reciente de hierro, y porque tengo la armadura ahora Porque va a ser el final de la temporada Pues de esta serie tal vez por algún tiempo Ya que pues no la estoy subiendo con bastante frecuencia Y pues quisiera terminarla de una vez Para no estar con eso Y pues encantamos el yelmo y todo esto así con protección Y protección así para ahorita que peleemos Y bueno pues Nos la equipamos de una vez Ponemos todo Y bueno ¿Estás a ir con esa espada? No, no, a esta espada se la voy a dejar a mi monito Porque este así en plan Y pues ¿Qué más? este hay que recorrer así ya en contra el portal al fin que está por allá y no nos vamos en este nocturna que la visión nocturna es lo que vamos a necesitar ahí en el fin topate el chiste fuerza y no sé si con polvo de llama se podría hacer más eficaz también ya sé cómo se hace el cristal así limpio solo tienes que poner el cristal en el en el bendito horno y bueno algo también este pequeño sartencito no lo vamos a llevar porque no lo vamos a llevar si es una basura de cosa no lo vamos a llevar este hammer bueno no lo vamos a llevar también este lo vamos a equipar por aquí y pues esto simplemente lo podemos dejar donde queramos ya y bueno aquí está nuestra espada que la última vez la chetamos super chetada acá bien chetadona que es irrompible 3 filo saqueo aspecto de fuego y toda esa cosa y nos llevamos estas manzanitas que dijimos que cuando íbamos a pelear con un enemigo acá fuerte íbamos a llevárnosla y pues estas manzanas de todo no son muy buenas pero hay una manzana que está pero o sea es la 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 no sé no sé y se hace con palos una manzana con palos si con palos y que hace esa manzanita pues a ver creo que se hacían con 4 y a ver tal vez haga una pequeña transición decía así a ver aquí está battle food que hace esta basura pues ahorita a lo mejor me la pongo cuando veamos con el dragón necesitamos con esto o sea como quieran es por no tener like guardado pues ya se va a acabar la temporada este mapa se los voy a entregar yo para que lo descarguen y los mods se los voy a bajar en el último en este último episodio para que tengan la lista de mods eh tanto los mods que he quitado y los mods que he puesto nuevos y por qué no están los más encantamientos avanzados bueno porque quité algunos mods para que no tengamos lag así sincronizadamente en todo el video y bueno pues ahí como venía tengo nada que decir pues ahí hay cristales y ya lo pueden ser menso o tonto como quieran decírmelo y bueno a veces tengo un problema con las puertas ah no no quería es que no quería ni si no bueno vamos a tirar esto por aquí por la esquina a ver si se hagan un poquito de su puerta y ese relax porque estoy grabando ya porque a mi no me va mal pero lol ah muy bien un fallo por qué un fallo porque esto ya lo tenía con su compromiso voy a sacar del creativo las cosas que pues tenía y no me las debieron de haber quitado porque pues fue un fallo del mod o de minecraft o no sé pero pero pues pues aquí está y pues esto es claro que lo ejecutamos ponemos pues yo que se madera pues es lo más fácil de de además ya como quiera ya ven que no tenemos ya porque que preocuparnos por esto y bueno pues aquí ponemos taco once y esta manita ponemos para aquí esculpir ah no esculpir y esto por aquí en medio y tenemos al taqui bueno taco pues yo que quería ponerte la skin y todo pero pues no se pudo por qué no se pudo por no se pudo por no se pudo taco entiendenme entiendenme esa espada no duró nada eh en serio pues bueno eh no sé por qué me llevo la pechera pues se la pongo a mi elquín tu que taco ah si pues ahí les dejaré el canal de taco gaming en la descripción le pongo otra espadita para que se le acabe ah muy bien pues le pongo ah muy bien le pongo un peto y se hacen unos pantalones ahhh todo tonto y ya tenemos las pociones fuerza esto que esto que eso ya no sirve para allá para allá para allá y nos llevamos tres de estas y pues no se por qué hice tantas pociones eh en verdad pero pues nunca se sale y bueno subimos ah subimos pa que si nos vamos a ir a teletransportar o caminando pero no chan 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 un bendito helicóptero que lo puedo me puedo traspasar o ese así y ese diario como lo has metido ahí ahora sí he usado el creativo porque el creativo pues es una decoración o sea no lo vamos a quitar o sea no tiene ninguna cosa que me guste intercambiar ya ven tiene una esmeralda por 18 de sandía por 18 de sandía por 18 de sandía cuando yo puedo si quiero allá a la a la a la bendita eh jungla y me puedo traer unos unos melones hay para los que no sabían pues que les hicieron melones en la jungla eh poco si eh si joder madre cállate cállate oh cállate muy bien ah 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 que después nos vamos y la cajeteamos le damos esto y agarramos la vara de blaze creo que con esto 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 y esto y esto y esto ojos del enderman ya se ahorita maté el chorro de endermans con la espada esta de saqueo esta la morada y pues este pues me dieron hasta tres y todo así y nomas con con seis creo seis este pude y pues vamos a poner otras seis creo que hay tres en el portal y pues son nueve nueve pues si es apuntas o sea como queramos alcanzar creo si no pues como quiera la sacamos del creativo chacho oh del creativo dijiste si dije creativo y tenemos 56 subretones del creativo no eh matamos a las vacas eh se murieron las vacas se murieron ajá se murieron solas o sea de repente llegué yo y y y y no se o habrá sido cuando se me resbaló la espada no se bueno y que estaba esperando ya no se que tanto llevamos de video llevamos hasta ocho minutos muy bien y bueno que quería hacer bueno pues quería craftear esto cuatro de lana y dos de hilo mmm como quiera podemos hacerla con puro hilo o sea tengo hilo de sobra cuatro de lana y dos de hilo que era así no? o sea no me acuerdo del creativo del creativo para chute para que hay para chute pues pues no se po o sea pues nunca se sabe y pues es mejor prevenir que lamentar nos llevamos el corazoncito amarillo por qué? no importa no importa chucho llevamos un inventario que flipas flipos y creabas eso dónde está dónde está cuál era el que estaba bien aquí en crack así bien acá este no estaba chido si llevarnos este no este no este no se me hace que entre más caro mejor digo más este más peor bueno llevamos cuatro bloques de hierro dos de iron uno uno tres cuatro dos de iron y una de cristal si no me equivoco que era esto aquí esto acá esto acá esto por allá nos aparece el zeus que de hecho es más poderoso que el dragón pero pues el dragón eh me le sube creo que era así esto acá esto acá esto así esto así cómo puede llevar un avión en la mano o sea tú preguntas de de lógica de minecraft y y y y y no 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 ok ya qué más nos vamos a hacer antes de irnos pues para ser sincero no creo que necesitamos más así que vámonos llevo mi armadura completa ya toda y todo me caí ahorita por eso está la marca de muerte ahí y nos vamos hacia el portal del en que creo que tengo que apuntar al asiento no lo más lógico como ese crashe es que no quiere vamos a quitarlo y ponerlo igual no sabes o sea el creativo si el creativo bueno yo quería hacer algo muy vamos a quitar el mundo y vamos a entrar de nuevo último episodio ya de la serie así que si ustedes se acordaran de todo lo que hemos vivido aquí ahí está entramos permiso despegar permiso no concedido me vale hacia allá que nos vamos se ve súper épico o sea nunca nunca pensé ver terminar esta serie así ahorita va a haber unos lagazos que flipas o sea vamos a estar en la selva y no manches vamos bien y vamos bien es que es que no es lo más épico de aquí de no sé cállate o sea sabes cállate o sea no no sabes y pues bueno este amigos les voy a dejar el canal de mario mini mc games este en la descripción ya que él ya no quiere subir videos y pues él es uno de los de la crío de de acá de los de los de los de marca acme no sé que acabo de decir me dicen taco él y yo y pues bueno aquí creo que vamos a bajar ya y pues es que él ya no quiere subir videos porque no así que acabo de hacer creo que ya abajo no o sea ya voy bajando dónde está el portal ah que está aquí abajo vamos a atelizar ahí no se cae el agua me idai me idai nos hundimos tripulación ahí quedo muy bien no sé de qué maldita se hacía esto ahí está ya lo quité y bueno no sé por qué estaba en creativo o sea ah pues es que no lo quité y bueno aquí tenemos un parachute este lo vamos a utilizar ahorita el corazoncito este se me hace que nada, el corazoncito ni lo vamos a utilizar la comida se me hace que tampoco pero como quiera estar tenis aquí y está acá flechas, general estos bloques y nos vamos al portal a Len en serio esto es lo más épico o sea irnos al helicóptero y así yo creo que va a ser más fácil si hubiéramos traído otro helicóptero no sé qué tan complicado vaya a ser así sin helicóptero vamos bajando hasta abajo vamos bajando hasta arriba es lo más inteligente tú ni sabes eres un tonto chacho en serio o sea no tenía ninguno lo normal es que tengan sus tres no sé acá hago una transición en lo que consigo seis ojos de Ender pasando una noche y todo y nos vemos en un segundo chacho y bueno chicos continuamos grabando el corazoncito dije no que ni iba a utilizar y pues de una vez fui por todo lo que estoy haciendo esto de los lingotes y todo esta cosita que es bueno no la podemos comer hasta que tengamos hambre pero es una una no sé ya sabes qué necesito que la vean y bueno uno dos tres cuatro cinco hasta el portal y las partículas no se mueven por qué porque tengo todo lo más bajos sabes y bueno el parachute el avión vamos a hacernos el helicóptero una vez porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad y todo y era si mal no me equivoco bueno igual nos podemos hacer hasta bloques o sea no tanto por batallar así y estos pues pude atesarlos para hacer esto sabes que no sirve para nada pero los tengo creo que eran así y este bloquecito aquí y tenemos otro long helicóptero popocaca y nos metemos vámonos estamos aquí encerraditos con un sonidito bien crack está ya me apareció el táctil ya me apareció el táctil del dragón a quien se le ocurra aparecerme aquí sabe no 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 por si acaso vamos a la coción de fuerza pote fuera o si ente la invisibilidad no creo que esta cosa no creo que no es cierto LOL O sea, de un golpe le he quitado No Bueno, ¿nos seguimos? ¿Por qué está...? Me estoy dando cuenta que estoy tan callado que... Sube No A ver A ver Vamos a bajar un tantito de este Porque veo que no va a estar funcionando aquí Agarramos el Ave, Popocaca, algo así se llama Abre Abre esta maldición Ahí está Lolo ¿Lo ven? Todo con presencia se arregla ¡Vámonos! 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 Vamos a poner ¿Qué armas tengo? Esta mera ¿Cómo tío? Estos son bengalas Vamos a estirar Vamos arriba Estoy subiendo y no sé hacia dónde Estoy subiendo y no sé hacia dónde Estoy subiendo y no sé hacia dónde Digamos que eso ya no sirve para nada Maldito dragón Tú no Esta es la batalla más Ah, es que Otro Estoy tan callado porque es la primera vez que mató el dragón en una etnia Bueno, en el techo no Yo creo que ya son A ver, ven por acá Vente O sea, lo voy a matar de un golpe Mejor lo voy a cansarte Ah, que te ha quedado otro Ah, pues quedan muchos, eh Otro golpe, si me hace que sí, ahora podría ir acá Viene acá, viene acá ¿Tú sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Fijales que si va a quitarse es como bien No le voy a dar una momentita Ahí está Del No sé cómo Pero la voy Ahí está Otro Otro Lo di al otro LOL Ven por acá Ven por acá, Joto ¿Sabes? De plano Joto No tengo a hacer nada No tengo a liquidar Muerte Sartenazo Sartenazo Ah, muy bien lo que quería Bueno, digamos que esta maldita Battleful Este, te llana la cuenta Que son como unos 15 Barreras de corazones más O sea, pues sí No conseguimos lo que queríamos Que era matar al dragón Con el Sartenazo Pero bueno Nos llevamos el huevo No hay ningún problema Vamos a escribir el video en un helicóptero O en un En un ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto es basura Parece mi cama Y la verdad es que a lo mejor De esta temporada Como que vamos a esperar Nada, nada Vamos a empezar la siguiente temporada En corto En corto Acá En corto Acá Porque si Yo soy bien Acá Si Si No Si No Si Si No No Si Si Cállese Que andan quitando Si Acá Nosotros Acá Y tú Acá Si Tú Sabes Dale Que fuerte Loli Si Me Quiero Si Me Para Y Por Rol Y Por Por Cierto Yo Puse Una que otra cosita Cosita No se Por Esa cosita De Las 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 La Esa roba Las 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 Y bueno pues Oye tu Misión cumplida Hasta esta que tarde Osea esta tan emocionado que Que lo alisaron Y bueno chicos pues espero que les haya gustado Esta miniserie de De Como creo que serían Lo quiero saber es Como se dispara A ver Huevo Vamos a poner huevo Tendrán a maverick Yo no fui Bueno ya sabemos con cual se dispara Este no era Este no era Este no era Este no era Esta Que Cuadra Creo que era Pues nos vamos con ese Vámonos Igual no A destruir la casa A destruir la casa No 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 me cargan Los chiles Subamos No 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 Ay que no se No se Caemos en nuestra casa Chicos Espero que les haya gustado Esta serie Si les gusto Comenten en este video Comenten en este video Ya aunque sea este Pues nada chicos Espero Que me sigan apoyando Con estos 30 suscriptores que tengo Y Vengas Ay hay una florecita No seas ¿Qué? No seas Naco Oye Bueno chicos Como les dije Este Gracias por Apoyarme Sobre todo A esas personas Que le daban like Que compartían mi video Y pues Nada Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la siguiente serie De Planeta Que así No se a que le piqué Pero nos vemos Espero en el mapa Les llegara Antes del Dragón Antes de la muerte del dragón Pues nada El dragón Esto es muy fácil Si si Me intento el Wither Se me hace que De los pasos Lo maté Pero ya Ya va a ser Y bueno chicos Nos vemos En el siguiente video De la siguiente serie De Planeta De la siguiente temporada Del siguiente canal De Cayenne Nos vemos En el siguiente Adiós Cuídense mucho Gracias por apoyarme En la serie Y Chau chau